El clan Osumaki no solo se caracterizó por su resistencia o por su jutsu de sellado, sino también por su peculiar habilidad de producir cadenas de chakra, cadenas que sirven tanto para destruir como para sellar. De parte de Kushina mostraron lo poderosas que son para reprimir, el vivo ejemplo es el hecho de que Kurama jamás se descontroló cuando estuvo dentro de Kushina, ni un solo segundo se volvió loco o claro, dejando fuera el momento del parto. De parte de Karin vimos un oso ofensivo en la cuarta guerra Shinobi, así es, cuando destruyó la estatua de madera, pero lo mejor de todo es que en el cuarto libro de datos, mencionan que esa hazaña que hizo solamente mostró una pequeña parte del verdadero poder de esas cadenas, o sea imagínense, si esas cadenas lograron destruir fácilmente la estatua que le causó muchos problemas en la alianza Shinobi, ¿qué no harán con un poder mayor? Esta información aparece en la página 253 del cuarto libro de datos, en esa página hablan del jutsu de Kushina que se llama cadena de sellado de diamantina, a pesar de que hablan de ese jutsu que solamente ha mostrado Kushina, sí, porque Karin usó otra versión, también hablan un poco sobre Karin, la página dice, Kushina Uzumaki usó este jutsu para restringir al 9 colas que estaba dentro de Naruto, es un poderoso jutsu de sellado característico del clan Uzumaki, las cadenas que salen del cuerpo sujetan firmemente al objetivo y lo inmovilizan por completo, las cadenas muestran una firmeza abrumadora que inclusive el 9 colas no puede destruir con facilidad, Por otra parte, Kushina retuvo por completo al 9 colas con este poder, y es de mencionar que la bestia no se descontroló ni una sola vez, incluso Karin quien es del clan Uzumaki, pudo mostrar un destello de este jutsu, así que ya lo saben, seguimos sin ver estas cadenas en todo su esplendor, incluso la semana pasada Karin usó las cadenas en el anime de Boruto, y claramente se ve que la nerfearon, ahora les pregunto, ¿les gustaría que la pequeña Kimaguri pudiese usarlas en Boruto? Honestamente no logro imaginarlo usándolas, pero ya lo saben, todo puede pasar, espero que esta información me haya sido de su agrado, y de paso les comento que tengo otro canal que se llama Ninja Recolector, en ese canal subo los materiales que usó la casa animadora Pierrot para fabricar los episodios de Naruto y Boruto, en la descripción lo dejaré. ¡Suscríbete al canal!